Moon bitch Siempre tripita en mi hippie Off guy, off guy Prendo blunt, prendo blunt Off night, off night Que tu quieres, vos no sos nadie Ella sabe que yo soy su rey, ey I'm a motherfucking god I'm a motherfucking god Tu nena me tienes del god Si tu te metes, me temo los dos Que tu te crees, vos no sos nada Que me detienes el culo de ella Que lo que vivo no tienes idea Siempre tengo cinco estrellas, nene No hay ningún problema, siempre he pasado de pimp Siempre he pasado de pimp Otra vez amaneció Sigo tan loco, lo veo slow No sé por qué Los Ángeles la parte No quiero amarte, me fui a Marte Otra vez llamarás como siempre En mi mente, vivirás frente, lente Porto al beat como un demente Te porto los dientes, te porto los dientes Es fácil decir que puta me llama La camino en llama, no me cuesta nada Tenerla en mi cama Un ángel me llama que siempre dispara Ya me salen a las caminos en el barrio Como un mercenario Se pasa de malo Le rompeme el cráneo Tapineando guaro Con un comisario No tienen mi flow, yo sí soy legendario Bebiendo otoña todita a la madrugada Tú de mi cuarto quedas toda empapada Siempre en la cuadra vendiendo la marihuana Ellos no frontean y su gaña trancada Tengo un par de baby que conocí con el graphic Tener cuidado si me ves un poquito panic No cuadrego en nada, siempre ando en mi cannabis No llego a mi casa después que salgo de un party Ando como Goku Ella en mi cuarto mueve loco Yo quedo bien loco con Uropu Baby que me escriben desde Moscú Esa nena no quiere dormir Se sube encima de mí Dice que yo soy su king No le importa más decir Se pone a cortarme el beat Me respetan lo de triste Ella que me va a decir Si sabe que soy su king King Su king El selva El selva